Por mientras, en el universo de Super Smash Bros Niños, ¿puedo hablar con ustedes? Saben, ahora que soy su nuevo padre adoptivo De seguro piensan de que soy algo estricto O no tan cariñoso Pero, soy incapaz de hacerles daño Por lo menos cuando no estemos en combate Ven, ven pa'ca, ven, 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 ven Toma uno Toma dos A pendejo te crees, ¿no? Chinga tú, man Y es una promesa Pero les daré tres consejos importantes Uno Las guerras no resuelven nada Dos Las armas son realmente peligrosas Tres Soy muy malo cocinando huevos ¡Ay, no otra vez! Vamos, Mr. Pac-Man Hazlo de nuevo, por favor Ok, ok Pero solo una vez Guaca, 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 guaca Ah, pero si eres asombroso No, 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 no ¡Gracias!